Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a las primeras palabras de Terelu Campos sobre el tema de Bigote Arrocet Y esa portada de 10 minutos, ya sabéis que Carmen Borrego ha dicho que le va a demandar Bigote dice que palante, que cuanto más ellas hablen, él va a hablar más Que no tiene ningún miedo y que Teresa Campos se lo decía absolutamente todo Y que ellas están para callarse la boca, sobre todo Carmen Borrego Que según palabras de Bigote no iba nunca a verla Y que María Teresa Campos no paraba de llorar en el ámbito privado por culpa de sus hijas Porque la tenían hasta arriba, que decía que para quererlas hay que parirlas Que había que ser madre de ellas Pues resulta que Terelu ha hablado de esto, como os digo, en Televisión Española En el programa de Corazón de Giorgio González Y ha dicho dos cosas muy escuetas, ¿no? Ella dice que no se la va a dejar fácil Porque si ya va a haber demandas Pues que ella dice que nunca le contesta Cosa que me parece increíble que lo diga Porque el salón me contestó no una ni dos ni 20.000 veces Y aquí dice que ella no va a entrar al trapo Que de este señor nunca ha hablado Y que él se escuda en que nos contesta cuando no es cierto Desde luego a mí, dice, no me puede contestar Porque yo no le he manifestado nada Ni tengo nada que añadir Quien ve los programas de televisión sabe Que yo no he manifestado nada sobre este señor Es mentira, Terelu Terelu es mentira Él ha visto declaraciones vuestras terribles Tuyas en Sálvame Y no puedes decir que no has hablado de él Entonces, más que hablar de la madre Que ya ha dicho que la madre no se puede defender Que es lo que le duele Y que ya está bien de hablar de una persona Que no se puede defender Hay que decirle a Terelu Que las que están hablando sin parar De la madre fallecida Sois vosotras Sin parar 24 horas En todos los programas sale Y es una cuestión ya De que valoréis un poco La inteligencia de los espectadores ¿No? Vosotros que pensáis Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis vídeos diarios Tienes cadena o jojo blog Para más información De la forma más amena Nos vemos